¿Qué pasa colegas? Soy Mariete y para esta emisión había salido a la calle para hacer varias entrevistas, pero horas después me atracaron y perdí todo el material. Y no, no tenía el teléfono a la vista cuando esto pasó. En la noche del viernes esperábamos un coche con mi colega y amigo español Juan Diego Quesada, corresponsal del país en Colombia. Estábamos muy cerca al parque de los hippies donde vive la alcaldesa Claudia López, cuando en un parpadeo me quitaron el móvil. Me di la vuelta y vi a mi amigo peleándose con uno de los ladrones. Yo estaba petrificado. Todo sucedió muy rápido. Juan Diego puso resistencia y en mitad del forcejeo le dejaron sangrando toda la barbilla, pero recuperó el teléfono. Dos personas que pasaban por ahí fueron muy solidarias y nos ayudaron a hacer alboroto para rodear a los ladrones y que llegara la policía. A ellos toda mi gratitud por su solidaridad. La policía llegó y arrestó a uno de los ladrones. La otra quedó libre, que es la que yo creo que escondió mi teléfono. También me quitaron la cédula y la tarjeta. Incluso alcanzaron a sacarme dinero de mi cuenta. Nos dijeron que debíamos poner la denuncia en la fiscalía y fuimos en una furgoneta junto con el ladrón a ponerla. Mientras que el trámite duró toda la madrugada entre papeleos, documentos y demás, a las 7 de la mañana conseguimos por fin salir de ahí. Yo nunca recuperé mi móvil, pero el propio sistema de Apple me muestra ahí en el mapa dónde está. Las autoridades me dicen que no pueden hacer nada sin una orden. No tengo ni idea de a qué orden se refieren o quién la tiene que dar. Y ahora comprendo por qué sigue habiendo tantos ladrones. Porque es como si el sistema estuviera diseñado para desgastar a la ciudadanía, no para atrapar a los delincuentes. Ellos siempre se acaban saliendo con la suya. Al día siguiente mi amigo tuvo que ir al hospital porque le seguía doliendo de todos los golpes. Y yo me quedé en casa con un desconcierto del que todavía no me he recuperado. Había intentado sentarme a escribir algo que no tuviera nada que ver con esto, pero he sido incapaz. Me siento delante del ordenador y solo puedo recordar ese incómodo momento. Aunque afortunadamente estoy bien. No me hicieron nada. La verdad es que podría haber sido todo mucho peor. No quiero ni imaginar otro desenlace. Sé que muchos de los que estáis viendo esto estaréis pensando que eso es por dar papaya. Justo la semana pasada hablé de esta expresión. Y no sería la primera vez que me lo dicen. Pero no hice nada extraordinario. Simplemente estaba en la calle esperando un coche. ¿Es eso dar papaya? ¿Vivir? Amo a Colombia por encima de cualquier cosa. Me he enamorado de sus costumbres, de su música, de su gastronomía. Y sí, también de su gente, por supuesto. Nada de eso va a cambiar. De hecho, recibí la ayuda de esos hermanos. Una solidaridad que difícilmente habría conseguido en otro país. Si están viendo esto, les mando un gran abrazo. Pero solo quería compartiros esta reflexión. Desahogarme con vosotros en los tiempos difíciles. Me habéis apoyado desde que llegué a este país y creo que merecéis saber también cómo me siento en este tipo de circunstancias. Porque Colombia es más que esto. Mucho más. Lo he vivido en primera persona y esto no me detendrá. Seguiré viajando, probando comida, conociendo gente, riendo, aprendiendo. Por lo menos cuando recupere mi cédula y mi tarjeta de crédito. Si no, me va a tocar pedirle dinero a Dani. Pero ya sabéis cómo es él. Cuando veáis esto, estaremos en pasto comiendo cuy. Porque el viernes nos presentamos con circumbia. Ahí os quiero ver. Estaré grabando en la entrada para que me saludéis. Así que nada, seguir a mi patrocinador Best Planet y nos vemos a la próxima. Hasta luego.